El día de hoy te invito a preparar una deliciosa agua fresca de fruta natural, vamos a utilizar papaya y guayaba, queda bien sabrosa y lo más maravilloso es que estamos consumiendo fruta natural y rescatando nuestras hermosas tradiciones de consumir agua fresca de fruta natural. ¡Hola, hola! ¿Cómo están cocineras y cocinas felices? Y efectivamente el día de hoy vamos a preparar una deliciosa agua fresca de fruta natural, aprovechando las frutas de temporada y que en ocasiones se llegan a madurar muy pronto por el calor que está haciendo en esta temporada aquí en México y en algunos otros lugares. Y lo más maravilloso es que podemos disfrutar de esas frutas, aprovecharlas, que no se desperdicien y estamos rescatando nuestras hermosas tradiciones de preparar agua fresca de fruta natural. En esta ocasión vamos a preparar agua de papaya con guayaba, queda bien sabrosa. ¿Qué les parece si me acompañan? ¡Acompáñame! Una taza y media de papaya madura picada en cuadritos, dos guayabas, igual que estén maduras. En esta ocasión voy a utilizar una cucharada de miel para endulzar el agua que voy a preparar porque la papaya está un poco desabrida. Agregamos dos tazas de agua a la licuadora, agregamos la papaya. De la guayaba solamente voy a utilizar una guayaba y media porque están muy grandes y las corté en cuadritos para facilitar su molienda. Voy a agregar la cucharada de miel. Recuerda que la cantidad de miel o la cantidad de azúcar siempre va a ser al gusto. En esta ocasión yo ya sé que la papaya está muy desabrida, entonces le quiero dar ese toque dulce a mi agua, pero con un toque especial del sabor que le da la miel. Recuerda que cuando la miel es pura, llega un momento en que se puede llegar a cristalizar. En este caso pues vamos pasando la temporada de frío y por eso esta miel ya estaba cristalizada. Así es como queda ya nuestra mezcla una vez que se molieron las frutas. Vamos a colar. Vamos a colar. Vean la cantidad de semillas que estamos retirando de nuestra agua, por eso es importante colar. Vamos a mezclar muy bien. Si ven, yo reduje la cantidad de guayaba, únicamente puse una guayaba y media porque las guayabas estaban muy grandes y entonces podían hacer que quedara muy muy espesa nuestra agua y pues no se trata de eso. Ahorita, si ven la consistencia, no está espesa, que no se pueda tomar, que parezca licuado. Y bueno, vamos a probar para ver que tal quedó. Recuerden que también agregué una cucharada de miel. Vamos a ver que tan dulce quedó. Y bueno, pues vamos a probar. ¡Qué sabrosa está! Es una combinación de los dos sabores. Se hace un equilibrio entre la papaya y la guayaba. Queda muy sabrosa. Y en esta ocasión recuerden que yo endulcé con miel de abeja natural. Y queda bien sabrosa. Le da ese toque de dulzor. Ya ustedes eligen si quieren agregar azúcar, a quien agregar miel. O en su caso, si las frutas que ustedes utilizan están muy dulces, pues respetar únicamente el dulzor que nos regalan las frutas en esta ocasión. Como les he compartido, la papaya estaba muy desabrida, así que agregué este toque de sabor de dulzor con la miel y queda bien sabroso. Así que espero que se animen a preparar esta agua de fruta fresca natural. En esta ocasión, utilizando papaya y guayaba. Y queda bien sabrosa. Y recuerden que se están consintiendo, consintiendo a sus seres queridos. Y algo bien importante. Estamos rescatando esta hermosa tradición de consumir agua fresca de fruta natural. Y estamos consumiendo algo justamente natural que es beneficioso para nuestra salud. Y bueno, pues recuerden, apóyeme compartiendo el video, suscríbanse, denle click en la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Y también te invito a que me dejes un comentario si te animas a preparar esta agua y me digas que tal, que te pareció. O si ya la preparabas, que toque adicional de sabor le podemos dar. Nos vemos en un próximo video. Gracias.